Una brocheta, a ver, una brocheta como tal es simplemente un palo pinchando cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que hacer una brocheta de oreos sería tan fácil como coger un palo y pinchar oreos ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, muy difícil no tiene que ser eso Se acepta pulpo como animal de compañía, exactamente ¿Sabéis una cosa que me he dado cuenta? Y que, bueno, que me he dado cuenta y que ninguno nos hemos dado cuenta En una de las cuevas submarinas, las cuales, las cuales, ya Pues mira, van por ahí los tiros, eh, van por ahí los tiros En una cueva submarina Hay un easter egg Que aparece Eh... Pues... Un... Un tentáculo de un calamar gigante ¿Sabéis la cosa? Que por cojones lo hemos tenido que ver y ninguno nos hemos dado cuenta Es que acabo de caer ahora, que nos hemos hecho el mapa entero, que no lo hemos visto ¿Dónde está eso? En algún, en algún punto Gente del Yutus Por favor Si alguien lo ha visto, necesito saber dónde está Quiero saber dónde ha caído eso O sea La cueva del Kraken ¿Dónde está el Kraken? Se ha perdido Elige a tu adversario Elige a tu adversario Basilio no va a devorar a más adversarios Pues me lo creo, me lo creo Existe, eh, existe en la cueva del muchas cosas Y la cueva de muchas cosas Elige a tu adversario Elige a tu adversario Elige a tu adversario Bueno ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hostia se acaba pinchado Pobre Ahí no A volar No te preocupes No todo el mundo puede estar todos los días Tampoco es mucho drama Todo el mundo tiene La vida fuera de esto No espero ¿Te quites que eres de Esparta? Hola buenas Blonky 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 ¡Ah! 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 ¡Uh! Buah, tío, ayer Tengo un amigo Conocido Una persona Un persono Que tiene un ave espino Pero mejor Y dirás, lo mejor Lo mejor De De esa persona Es que tiene un ave espino No, lo mejor de esa persona Es que tiene un ave espino Que su flexión Suena como un puto pato ¡Un ganador! ¿Qué pasa? Mis tíos Has estado a la altura De lo que esperábamos Alcmeón y yo La grandeza te espera Gracias Se acabó, mis tíos Me voy La vida fuera de la arena No es para mí Tengo que pasar página ¿A dónde piensas ir? ¿Qué vas a hacer? Tengo que vivir la vida Lo mejor que sepa ¿Vas a ver a tu hija? Mi pequeña Anaya Sí Creo que la veré Espero que nos veamos Escura ¿Por qué quieres irte De la arena ahora? Es por ti Mis tíos Por fin Te he visto En la arena ¿Cuánto tiempo llevabas Sin ver un combate? Muchísimo Pero me alegro De haber vuelto Has despertado sensaciones Que llevaban tiempo muertas Lo comprendo Amigo ¿Amigo? ¿No anciano? No anciano Amigo Ah Antes de irme Te he organizado Una última pelea El mejor luchador de arena Que hay en toda la Hélade No será fácil No obstante En la arena Nunca hay nada fácil ¿Te interesa? Nos interesa ¿Verdad? Partir la madre A un nuevo hijo de puta No sé qué No sé cuánto Interesa Interesa ¿No? Claro que sí Interesa A muerte Le partimos La... ¿Para eso están? Lo haré ¿Para eso están? Ok He de hacer algunos Preparativos Qué asco ¿Quieres pelear Con alguien En la arena? ¡Ay no! Que me he equivocado Hay que me he equivocado Que este no era Bueno Pues hacemos Pues hacemos Pues bueno No terminamos esto Pero el siguiente El siguiente Sí que lo hacemos Me he rayado Me he rayado Yo no daba por hecho De que iba a estar El primero No No el último ¿Sabes? No ¿No? No 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 He Estos son los élites Que tendrían que costar un montón ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Que el juego está preparado Estos élites están preparados Para el nivel máximo Que era el nivel 50 Nosotros somos nivel 61 ¿Vale? ¡SUSCRÍBETA! ¡Gracias! Vale Ahora sí Nos vamos a enfrentar Al último Al último gladiador ¿Quieres pelea? Me enfrentaré al oponente misterioso en la arena Escura dijo que recibirá vítores incluso de los dioses ¿Quién será? Escura Fíjate, mis tíos ¡Siéntelo! Todo lo que he sido se reduce a este momento La guerra Mi época en la arena Mi hija Anaya Y tú, tú, mis tíos ¿Qué hay de Anaya? Piensa en ella, Escura Llevo pensando en ella a diario desde que nació Y ahora más que nunca ¿Por qué haces esto? Porque ahora lo sé Gracias a ti Sé cómo vivir de nuevo Tienes que volver a pensarlo bien No sabes lo que haces Sé exactamente lo que hago Vas a tener que luchar contra mí, mis tíos No dudaré en matarte si me dejas Elijan Cumplir Su deseo Y matarlo O negarle su último deseo Y no querer luchar Y no querer luchar Nah, matarlo Bien, anciano Voy a mandarte al más allá ¡Como quieras! ¡Como quieras! Chau de puta Amomir Nada mal para un anciano, ¿eh? No está mal para un anciano. Nada mal. Eso me parecía. ¿Qué hay de Anaya? Tu hija. Anaya ya no está. Lleva nueve años muerta. Esto yo ya lo sabía. ¿Y cuándo dijiste que volverías a verla? Me da miedo que viera en lo que me había convertido en un viejo inútil. Pero me has demostrado que aún me queda un modo de presentarme ante ella con orgullo. Como héroe de la arena. ¿Crees que se sentiría orgullosa? Sí, tu hija estaría orgullosa de ti. Estaría orgullosa. Como yo. Le hablaré de la nueva heroína de la arena. De una guerrera. Honorable. Gracias. Amiga. Sí, a ver. Si sabes mínimamente el pensamiento de esa época... Ya en paz, ¿verdad? Es lo que todos esperamos ganarnos. Paz y respeto. ¿Cómo nos lo ganamos? La paz y el respeto. Al marcharnos, nuestras obras hablan por sí mismas. Nos definen a nosotros y nuestro legado. Lo que importa es el recuerdo que dejamos. ¿Cómo recordarás a Oscura? Lo recordaré como era en realidad. Un héroe de la arena. Y un amigo. El público es incansable, mis dios. ¿Quieres volver a la arena conmigo? Vamos. Hay que seguir con la arena. Es posible que no luchases. O sea, es un... Es un combatiente... Secreto. ¿Quieres pelea? Vale, creo que vamos a hacer este y... Cortamos hoy. Ah, vale. Entonces me hace como especial gracia... Que... Que haya sido tú el que haya decidido matarlo. No, 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 no. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Es que ya te digo yo en cuanto te lo encuentras literalmente en el cementerio... Es como... Vale. Señor, usted lo que quiere es morir. hay como un montón de cositas que si, si, si osea te deja elegir pero vamos, en esta época nadie dejaría vivir más que nada porque uno es el deseo de la persona y dos quiere morir con orgullo con dolor hombre, no te va sería bastante de mala gente, sabes quitarle eso vamos a meter vamos a meter cheo es que claro, ahí están las cosas si es que en verdad tampoco es que le quede mucho vale antes de cortar que asco mañana terminamos a esta gente vale y una vez que terminemos con esta gente creo creo que teniendo todo lo que tenemos podemos hacer una cosa entera creo será lo primero que comprobaremos mañana porque después vamos a empezar la historia principal después de cuantas horas esta vez voy a guardar en directo y todo para que lo veáis después de 76 con 40 horas vamos 76 horas 40 minutos vamos vamos carallo total vale hemos tardado poco en llegar esta vez a empezar la campaña pues más o menos íbamos a empezar con lo que tal sabes, 80 horas cositas muchas gracias por haber estado una vez más os mando a ver a quien os mando vamos a ver quien hay por aquí plon que bueno a ver pero tampoco es mucho drama tampoco es mucho drama esto que es super consejito del día por favor en serio gente desactivar los anuncios previos cabrones me da mucha rabia tío eso no es lo que decíamos nosotros cuando robábamos el pobre y tu pierna y jao y jao y jao y jao ya entiendo entonces por eso por eso sabes voy a hacer un video para mi cara hay bala gente para acá hola ah ah No tengo claro ¿Hay alguien por aquí que me interese Hacerle un rey de hito? Te lo he recomendado No me agrada ¿Esto quién es? Esto sigo a Lillo últimamente Ya no da mucho efecto A ver el caballero Déjame ver una cosa Escúchame Te voy a repetir dos cosas Pues aquí te voy a mandar Ahí lo Ahí os mando Gente Pasadlo bien Que me he encontrado alguien Que ha hecho un secuestro Y están roleando de yakuzas Así que Mucha mierda Muchas gracias por haber estado aquí Portarse bien Y mañana empezamos eso Chao, chao